TIGARÉ, 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 TIGARÉ. Ando moca en la avenida con los tigre y los poli. No quiero buscarme un caso, mi mente lo que está en hobby. Quiero una mala ilumina pa' que me cargue la 40. Otra pa' que me lo mames y se realiza la historia. En mi escuela secundaria siempre andaba con dos choris. Dos rogar en la mochila y tres condones en la quetera. Tivo 24-7 con mi table en la lonchera. Pues si frenas lo contrario déjalo lleno de gotera. Nunca fui de los bocones que mataba por la boca. Yo me quedaba callao' y te daba tu tapabocas. Pa' que no mencione mi nombre jamás en tu puta boca. Estoy haciendo la cornepa, pégame allá en Europa. Porque ya no quiero dólar, quiero euro modo coca. Me voy a liquidar con dos y no lo predije yo. Esto lo anuncian los mayas desde el año 2002. 10% TIGARÉ y no venta para iguayo. 10% TIGARÉ y no venta para iguayo. 10% TIGARÉ y no venta para iguayo. El código del que está libre y no está lleno de hallos. 10% TIGARÉ y no venta para iguayo. 10% TIGARÉ y no venta para iguayo. 10% TIGARÉ y no venta para iguayo. El código del que está libre y no está lleno de hallos. Soy la para de los peloteros y también de los artistas. No soy millonario, pero visto de revista. Tengo chori haciendo fila pa' que la devista. Y le rompe secreta con mi pene allá en la cita. Siempre estoy bajo perfil como si fuera un volcán. Esperando el momento indicado pa' ejecutar el plan. Ustedes tienen cuarto, pero son de fracatán. No tienen valor alguno como el de Mitter Satán. Clink, clink, clank, clank, se embalan cuando escuchan. El sonido de la rock cuando mi gente rastrella. En los atentados callejeros me acodan el huracán. Porque tengo la cone con la gente de Alganistán. Pase la lista y no están. Explotan como el Big Bang, su contrato. Kadukko como el de John la gola. Nin. Clink, clink, clank, clank, se embalan cuando escuchan. El sonido de la rock cuando mi gente rastrella. Clink, clink, clank, clank, se embalan cuando escuchan. El sonido de la rock cuando mi gente rastrella. 10% tigre y 90 para iguayo, el código del que está libre y no está lleno a jayo Tauro Suagge, 10% tigre y 90 para iguayo, el código de los verdaderos tigres Alvin produciendo, Kiko Papeleta, Frank Kenny, el Ingeniero Baldo, Tenden Almanzar